¿Qué es lo que estamos organizando para este viernes? Están ocupando cargos nacionales en el departamento y todo lo que es la dirigencia y la militancia, estamos invitando para el viernes para que nos acompañen, todos los que quieran seguir acompañándonos, los que se quieran sumar a trabajar y los que se quieran por lo menos acercar para escuchar lo que va a ser ese mensaje, ese intercambio de todo lo que se viene a futuro. ¿Sería abierto a todo público entonces? Sí, sí, es una invitación abierta a todo público, como lo dije, el que quiera acompañar va a ser bienvenido, así que los esperamos a todos. ¿Viernes en qué horario? Es el viernes a las 19.30 en el Hotel Salto, en el Salón Trianón, así que bueno, esperamos la mayor concurrencia posible y bueno, invitamos a todo el partido, a todo el sector y a todos los que quieran acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.